Bien, vamos a seguir, suéltame la música papi Por siempre Muchas gracias Eso Para mi gente de Nochetto, con mucho cariño Como aquellos años, Marcos Sánchez Cuando vestía el uniforme Para la familia de la Cruz, el rico grado, satanita, con mucho cariño Y nos vamos a Europa en noviembre Porque amor, mi corazón llora De pena y dolor, si yo a tu lado Yo estoy Siente el amor Que tú me das Dejarte de amar Mi amor es tan grande Jamás podré olvidar Ay, mi amor es tan grande Jamás podré olvidar La familia de la Cruz, con mucho cariño Santanita Por tu amor, ando sufriendo Ando llorando La familia de la Cruz La familia de la Cruz Aquino Ajay Los chatos Chato Yeri Porque amor, mi corazón llora De pena y dolor Si yo a tu lado Yo estoy Siente el amor Siente el amor Que tú me das Dejarte de amar Mi amor es tan grande Jamás podré olvidar Ay, mi amor es tan grande Jamás podré olvidar Por tu amor Yo moriría Por tu amor Me chucharía Por tu amor Ay, no, 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 no Por tu amor Ay, sonoro Eso Por tu amor Margo Sánchez La canción dice Por tu amor Me chucearía Pero por tu amor Yo soy capaz de escaparme Señores Le digo adiós Le digo adiós A mi mejor amigo A mi Ay Chato Yeri No veo Muy chiquito No veo Sí Porque amor Mi corazón llora De pena y dolor Si yo a tu lado Yo estoy Siente el amor Que tú me das Dejarte de amar Mi amor es tan grande Que jamás podré olvidar Mi amor es tan grande Que jamás podré olvidar Para Pamela En Madrid, España Con mucho cariño Buena Pamela Con lo malu Con la basura Tacu Santanita Alizón Para Perigo El Chato Buena Tacu Brian Tacu Porque amor Mi corazón llora De pena y dolor Si yo a tu lado Yo estoy Siento el amor Que tú me das Dejarte de amar Mi amor es tan grande Que jamás podré olvidar Mi amor es tan grande Jamás podré olvidar Por favor Por favor Me emboriría Por favor Me chucharía Por favor Ay no, 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 no Por favor Ay sonoro Ay, sonoro Ay, ay Ay, ay Ay, que pasó Alisoproducciones Ay, 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 ay El tigre Julio y Daniel Gracias por invitarme Hoy día Pivo A mi padrino Con mucho cariño Gracias Pivo Yo no te doy ni mano Salud Marina Clavis Salud Julita Julio de Perales Loco Calo Loco Calo Un día Hace tiempo Y andas diciendo Y algún día Te marcharás de mí Eso Hace tiempo Y andas diciendo Que algún día Te marcharás de mí Si me dejas No lloraré Soy bien hombre Me conformaré Tú no eres La única Hay mujeres Para escoger Si te vas Ya no vuelvas A cruzarte Por mi camino Amores Como el tuyo Nos encuentro En la Cachina Por montones Tú ya sabes Tire O no ¡Tacu! El más feliz Sube parán A mi combustible De basura ¿Hasta cuándo? Ya no ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Ya, ja, ja! ¡Eso! Sororo Alizón Hace tiempo y andas diciendo que algún día te marcharás de mí Hace tiempo y andas diciendo que algún día te marcharás de mí Si me dejas no lloraré, soy bien hombre, me conformaré Tú no eres la única, hay mujeres para escoger Si te vas ya no vuelvas a cruzarte Con mi MNK, que amores como el tuyo los encuentro En la cachina Eso, amores como el tuyo los encuentro en la parada Y por sacos de cien kilos todavía Ya sabes, basura Ok Soloro Aquellos años cuando yo trabajaba